Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores, pinta azules e inventador. No conoce los colores, pinta azules e inventador. Me reciben con muchísimo cariño, ya mi amiga Estelita me hizo un asado anoche en Roldán. Te tratan bien acá, por eso viniste a Rosario. Le tengo que mandar un saludo a Pocho, me parece. ¿Era Pocho Sánchez? Me parece que era Pocho. Que dijo, esa es amiga tuya y la veo en la tele, así que Pocho a laburar y te mando un abrazo. Ella trabaja, tiene una empresa constructora que está con los muchachos en la obra. Que en realidad ese es el asado posta. Los viernes a mediodía son los asados. Bueno, este es un formato que venís a traer que me encanta, porque aparte para disfrutar la Sandra en acústico. Es lindo, porque es más íntimo también. Exacto. La Comedia, que es un teatro, ayer Carrito Bermejo me decía que es la caja de bombones. Es verdad. La Comedia es un hermoso teatro y una formación un poquito diferente de la banda. Una cosa más íntima, más guitarras, no hay guitarra eléctrica, no hay batería, hay como un set de percusión. Yo creo que vamos a tener una noche linda, de esas medio de fogón, ¿no? Me gusta. Que me parece que tiene lo suyo. Mi idea es cantar un poco, bueno, aquellas de siempre, por supuesto, pero también alguna nueva y alguna... Por ahí que hemos cantado, pero que yo no he cantado profesionalmente, que las cantaba porque me gustaban. Ah, mirá, y le tomás eso al repertorio entonces. Y el fogón precisa esas cosas, ¿viste? Qué linda. Y con este frío y con la lluviecita... Tus temas de por sí son de fogón, ¿no? Son un poco de fogón. Eso, sí. ¿Quién no agarra una guitarra y canta? Pensé que había una manifestación en la calle. Entró Sandra y dice, hay un piquete en la puerta. Hay un piquete en la puerta. Yo la guardé afuera y... Había carpas. Y la vi como asustada. Sí. Carpas. No, le digo, es el cajen de la voz argentina. No, no, no tenemos genial. Y la gente cuando se enteró recién porque venía y me preguntaba, ¿quién es la artista? ¿Quién es la artista? Es Sandra Miano. ¡Qué linda! Además, deberían ser todos de Rosario directamente. ¿Para qué van a ir a otros sitios a buscar músicos? Mucho talento. Tenemos mucha chance. Mucho. Mucho talento. Mucho talento musical y futbolístico. También. Yo diría. Bueno, seguro. Es verdad. Sandra, bueno, estás en un momento muy lindo porque esto de disfrutar los 40 años de trayectoria. Sin duda. De estar en contacto con la gente, pero te vamos a ver en 100 días para enamorarse. ¡Qué lindo! Muy pronto y además con un personaje muy fuerte, ¿no? Que está tratando la historia de 100 días para enamorarse. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué personaje? Juan y está viviendo la transexualidad. Sí. Y bueno, acá Sandra va a ser un personaje muy fuerte de psicóloga. Me llamó, mi amigo Pablo Culel me llamó y me dijo, y yo le dije, mira, estamos mirando como ahorita estamos mirando 100 días felices y qué sé yo. Y entonces me dice, ah, bueno, entonces te cuento, viene este personaje que está, bueno, insertándose en su identidad, acomodándose y me pareció que lo mejor era que vos fueras la psicóloga. Digo, pero la psicóloga es gay y me dice, no, no es gay la psicóloga. No es gay. La psicóloga, el hecho de que lo hagas vos, que pronto tiene como un peso diferente o una, qué sé yo. A mí me encanta porque se acuerdan de mí como actriz y lo disfrutan mucho. Da, da para ser gay. Da para ser gay. Creo que voy a tomar unos lentes, me parece. Ya empezaste a crear el personaje. Tengo que pensar a ver qué hago con él, porque el pelo así de Sandra Cantante me parece recogido puede ser. Recogido puede ser. Me gustaría un rodete. Sí, unos lentes. Y unos lentes. Vas a estar con Juani y con, bueno, el personaje de Nancy. Y con Nancy. Con Nancy y seguramente con Luciano, que es el papá. Claro, claro. Y todo lo que está viviendo, que además está tomando mucha realidad, viste, hoy por hoy. Es un orgullo. Primero, las felicitaciones a Underground, que siempre genera ficciones tan entrañables, porque son ficciones que tienen que ver con lo que sentimos, con lo que nos pasa y porque tocan todos los temas con mucha responsabilidad, con mucho cariño y sin tragedia, sin cosa tortuosa, que es muy importante, ¿no? Así que nada, un orgullo para mí. Bueno, éxito, te vamos a ver. Todavía no... Este llamado se produjo la semana pasada. Sí, hace reciente. Claro. Ah, bueno. Hace cuatro o cinco días. Pero vienen medio al día, ¿no? Con las grabaciones. Sí. No creo que falte demasiado. Todavía no vi ningún libreto. Bien. Así que bueno, cuando vuelva el fin de semana a Buenos Aires, me contan. Lo tenemos acá en nuestra pantalla. Yo aparte le avisé a Pablo. Pablo, mira que me voy a Rosario, tengo que cantar en la comedia. Tengo cosas armadas. El sábado voy a La Plata. Voy a estar toda la semana fuera. No, no hay problema, no hay problema. Te esperas. Te esperas. Claro que sí. La escuchamos un ratito a Sandra, un poquito más. Sí, qué lindo. Es el gran regalo que tenemos los rosarinos hoy. Dios mío. Si yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento El amor que nos une para siempre, que no es algo de repente. Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Y raro. Muchas gracias. Qué lindo. Qué placer tener de acá. Muchas gracias. Qué dulzura. Muchas suertes a todos los chicos del casting. Ay, bueno. Y gracias por recibirme cada mañana. Aquí los espero el viernes en la comedia. Mañana. Claro, mañana. ¿Qué jueves, chiquitos? ¿Mañana, viernes ya? Estoy dormida. Mañana a las 21. El viernes como si fuera cualquier otro año. Sí, como si faltara un montón. Mañana. Mañana. ¿Te quedás acá? ¿Pas de nuevo comer los aditos de Roldán? ¿Qué hacés esta noche? Esta noche toca pescadito. Ah, más tranquilo. Para mí el pescadito del río. Una boga. Caranchear un poco una boga andaría bien. Qué lindo. Sí, sí. ¿Van a algún club de acá de la zona? No sé todavía. ¿O te hacen en una parijita? Tengo que hablar con Sergio Grimolici a ver a dónde nos lleva, a dónde vamos. Como son los Grimolici. Vamos a ver. Bueno, ¿nos vamos con Sandra? ¿No lo vís cantando? ¿Un poquito más? ¿Es mucho? Dicen los chicos de La Voz que están mirando afuera. Ah, bueno. Suerte. ¿Están mirando? Sí. De nuevo sale el sol cuando te veo, amor. Y todo, todo brilla a mi alrededor. De nuevo sale el sol cuando te veo, amor. Todo, todo brilla a mi alrededor. De nuevo sale el sol. Cuando te veo, amor. Y todo, todo brilla a mi alrededor. De nuevo sale el sol cuando te veo, amor. Y todo, todo brilla a mi alrededor. Hasta mañana. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.